Son las fuerzas antidisturbios impidiendo a toda costa que el periodista Carlos Fernando Chamorro se acerque al edificio del medio digital confidencial, propiedad que el Estado de Nicaragua le confiscó hace dos años. Aquí lo que se ha exhibido es el Estado policial en vivo, la fuerza bruta del Estado, la fuerza bruta del dictador Daniel Ortega. Carlos Fernando, quien es hijo de la expresidenta Violeta Barrios y del héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro, sigue demandando al gobierno sandinista la devolución de sus bienes y el respeto de todas las libertades, mismas que hace 40 años defendieron sus padres. Que debe eliminarse la censura, que debe cesar la persecución contra la prensa independiente, que debe restituirse el derecho a la libertad de reunión y a la libertad de movilización. Eso es lo que demanda el pueblo de Nicaragua para encontrarle una salida a la crisis política de este país. Durante los últimos dos años, la familia Chamorro ha recurrido a la Corte Suprema de Justicia para que se les devuelvan sus propiedades. Sin embargo, el Estado ha hecho caso omiso. A los años de la ocurrencia de las confiscaciones de los medios de comunicación, los casos continúan en la impunidad. Observamos que en el país no hay institución a la cual se pueda recurrir. Aunque oficialmente el gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado sobre la exigencia de los periodistas de confidencial, a inicios de este año, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Rosales, prometió una resolución sobre el caso. Sin embargo, hasta la fecha no hay noticias. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.